El Economista. Podcast. Estrategias de Mercado. Buenos días, soy Violeta y les doy la bienvenida una semana más al podcast de Estrategias de Mercado con el equipo de CoTrader y con nuestro asesor técnico, Joan Cabrero. Buenos días, Joan. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenos días, Violeta. Bueno, hoy estoy mucho mejor, ya que tengo la suerte de contar contigo una vez más. Más que nada porque me has dejado abandonado durante muchas semanas. No sé yo quién es el culpable, si eres tú o... Habla con los superiores. Bueno, habrá que hablar con los superiores porque yo no puedo hacer ese podcast sin poder escuchar ese acento que tienes de gallego. ¿Qué gallego? ¿Si es murciano? Ah, murciano. Estaba hablando entre acento gallego o acento catalán, no sé. Bueno, pues ni uno ni otro, Joan, ni uno ni otro. Ah, ni uno ni otro. Te has desviado muchísimo del mapa. Bueno, bueno, bueno. Te falta recorrerte un poquito España, ¿eh? Vamos a mirarnos del mapa, de la bolsa. A ver, dime, dime. Sí, sí. Bueno, hay que recordar que la semana pasada volvimos a tener reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que al final, desde que comenzó a subir tipos en marzo del 2022, las decisiones que ha ido tomando el organismo han sido las que han estado marcando el comportamiento en el corto plazo de las bolsas. En esta ocasión, la FED volvió a optar por mantener los tipos de interés en el nivel actual, que es el 525-55, recordemos. Y el organismo continúa apuntando a que ejecutará tres recortes de tipos este año. Todo ello al final hizo la semana pasada que el mercado americano siguiese ratificando los máximos históricos en los que se está moviendo desde la última semana. Y en Europa sigue la misma hoja de ruta. ¿Cómo valoras tú la situación, Joan? Bueno, bueno, de alegría, de alegría. Pero te voy a decir una cosa. Y lo comentábamos antes de hacer el podcast, ¿no? Me comentabas que tu abuela ya te lo decía hace muchos años, ¿no? Yo te digo una cosa. En el mundo de las inversiones, la prudencia es una virtud que a menudo se pasa por alto. ¿En favor de qué? De la audacia. Y como decías, tu abuela ya te lo comentó, pues que el cementerio está lleno de valientes, de audaces. Y esto, en esos días de euforia de los mercados, pues es crucial recordar esta lección que nos dan los mayores. Yo te digo una cosa. En el ámbito bursátil, estimada Violeta, como la vida misma, tú eres muy joven, pero ya te lo digo yo, como la vida misma, pues tiene muchos altibajos. Es cierto que muchos inversores han sido seducidos por la emoción de ver estas subidas constantes día tras día, pero te aseguro, Violeta, que esto no durará eternamente. Es cierto que yo me gusta siempre seguir la máxima de train is your friend, ¿no? Que la tendencia es tu aliada, es tu amiga, y que nos recuerda, pues, la importancia de seguir la tendencia, ¿no? Pero también es esencial reconocer que ninguna tendencia, como te decía antes, va a durar para siempre. Tarde o temprano, Violeta, todas las tendencias, todos los movimientos se toman un respiro o llegan a su fin. Yo me inclino más por lo primero, ¿no? Que de repente, en cualquier momento, vamos a tener, pues, una pausa. Una pausa en los ascensos, que va a ser del todo normal. Una pausa para seguir subiendo. ¿Por qué esto último? Porque de momento, ¿eh? De momento, quién sabe, igual nos subimos directamente hacia ahí. Nos han alcanzado objetivos que ya manejamos desde el Economista, desde Contraider también, desde hace muchas semanas. Tú lo sabes, que ha sido un gran acierto, ¿no? Cuando se rompió el techo del Lehman Brothers, ya dijimos que los 150 tenía un potencial del 20%. Lo pusimos a toda página, ¿no? Señalando que los 150 podía ir a los 5.522 puntos, ¿no? Que son los máximos del año 2000. Eso sí, sin efecto, dividendos descontados en el precio. Si no, ya hablaríamos de la renta variable europea y hace semanas que están en subida libre absoluta en modo cohete terrible, ¿no? Pero te voy a decir otra cosa, Violeta. Yo como analista y estratega, mi labor no se limita a identificar oportunidades de compra. Que durante las últimas semanas no he hecho otra cosa que abrir estrategias, estrategias, estrategias. Sino que también es seguir de cerca la evolución del mercado y ver cuándo es más idóneo comprar y cuándo es mejor no hacer. Yo en estos momentos entiendo que es lo mejor echar el freno de mano. Ya la semana pasada ya mencioné esta necesidad de echar un freno de mano, parar un poco el ritmo, ya que después de haber abierto muchas estrategias, entiendo que es mejor ahora momento de disfrutar de estas posiciones abiertas, pero con cautela de abrir muebles. Vale, Joan. Pero entonces, en esta situación, y para los oyentes y potenciales inversores que nos están escuchando, dinos qué nivel tenemos que vigilar para que se pueda confiar en que vaya a haber mayores alces. Buena, buena, buena pregunta. Bueno, pues todos los clientes de Cotrader lo saben, todos los oyentes del podcast también, y tú lo sabes mejor que nadie porque me lees todos los días, que ya lo sabes. Yo te digo una cosa, mira. Ese soporte está en los 17.800 puntos del Nasdaq 100. Me he hartado de advertir esto repetidamente. Ese nivel, mientras no se pierda, vamos a seguir confiando en mayores altas. Estamos hablando de la parte superior del hueco de envidia, ¿vale? Pero te quiero dejar claro que si fuera cedido, todo apuntaría hacia el comienzo de una corrección, que por la regla de alternanza, y tampoco quiero aburrir a los oyentes, si el año pasado la consolidación que vimos en el mercado fue lateral, lateral bajista, y duró tres meses, por la regla de alternanza, yo entiendo que en esta ocasión el riesgo está que sea rápida e intensa, ¿no? Y luego, por otro lado, Violeta, está el hueco de envidia, pero luego está el hueco de la fe. Mira, el hueco que se abrió el jueves pasado, si se cierra, tendríamos ya la primera señal de advertencia de que algo está cambiando, de que hay un agotamiento de la presión compradora, y es un stop que puede ser utilizado agresivamente. Para lo cual, para que se cierre ese hueco y tengamos la primera señal de alerta, tendríamos de ver cómo el Nasdaq 100 pierde los 18.244 y el S&P 500 los 5.224. Si eso ocurre, si cuando escuchen este podcast, el Nasdaq 100 está por debajo de 18.244, ojito, que vienen curvas. Estaremos atentos. A ver qué pasa. Y a nivel valores, ¿no te destaca alguno esta semana? Mira, yo ya se ha pasado, dije que si echaba el freno de mano no quería comentar valores, pero luego me dicen que soy catalán, un agarrado, como siempre digo, la típica broma que ya nadie le hace gracia, pero bueno. Te voy a comentar. Me gusta un valor, pero que no se lo digas a nadie. Te lo digo a ti, ¿eh? No se lo cuentes a nadie porque es un poco estrecho, es una compañía pequeña, pero ¿quién dice? Ahora es pequeña y luego igual se hace muy grande, ¿no? Es Park Aerospace. Ticker Pamplona, K de Kilo, E de España. Si Park Aerospace ya ha roto resistencias, está entrando en su vida libre absoluta, creo que es un título que se puede comprar manejando un stop bajo los 13,70, aunque ya podríamos intentar manejar un stop en los mínimos de la semana pasada, que fueron los 15. Por tanto, con stop en los 15 pueden comprar Park Aerospace. Muchas gracias, Joan. Esta semana, que al final es Semana Santa y el viernes festivo en prácticamente la mayoría de bolsas mundiales, no va a haber grandes datos macroeconómicos, aunque sí que vamos a tener que estar pendiente al PIB de Estados Unidos y en España vamos a conocer el dato de inflación durante el mes de febrero y también el dato del PIB. Y pues como siempre habrá que ver cómo afectan todos estos datos al comportamiento de las bolsas. ¿Y qué tal? ¿Cómo va a pasar la Semana Santa tú, Joan? Pues trabajando, amiga mía, trabajando. Ya somos todos, ya somos todos. Así que nada, pues que te sea leve, que te sea leve, descansa lo que se pueda y vamos a desearle por lo menos a nuestro oyente que no trabajen y que pasen feliz Semana Santa. Bueno, yo no sé si tú lo celebras, pero aquí en Cataluña se regalan los padrinos, regalan la mona, la mona de Pascua. No sé si en Galicia que os regaláis. Ah, bueno, perdona, en Murcia me has dicho. Nada, pero tenemos mucha tradición de Semana Santa. O sea que no os regaláis nada, ni una triste mona de Pascua, un huevo de Pascua. Nada, nada, nada. No nos regalamos nada. Vamos a ver las procesiones y comulgamos en casa. Muy bien. Venga, a cuidarse Violeta. Hasta la próxima semana. Venga, hasta luego. A todos los oyentes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias por escucharnos a todos nuestros oyentes y seguimos la próxima semana. El Economista Podcast